Cuando Jehová le da la victoria a David, él hace algunas acciones que me llaman la atención. Y es que él le corta la cabeza, pero no deja la cabeza con el cuerpo. ¿Para qué te lleva una cabeza? ¿Ya lo mataste? No, espérate. Esa fue la cabeza que me desafió. Esta cabeza no la van a enterrar los filisteos. Esta es la prueba. Le cortó la cabeza, la agarró y cogió para Jerusalén. Y allí en Jerusalén se le enseñó al pueblo. Mira, míralo ahí. El que te desafió, míralo ahí, míralo. Agarra la cabeza de tu gigante. Agárrala, que ya la cortaste. No es que la va a cortar, es que ya la cortaste, la cortaste. Dile al que está al lado, ya la cortaste. Agárrala, agárrala con la mano derecha y súbela. Y ahora háblale a la cabeza. Le dice, tú no eras el que me estaba desafiando. Habla ahora. Tú no eras el que dijiste que me iba a matar a mí. Habla ahora. Tú no dijiste que me iba a dar el cuerpo a comer a las aves del campo. Habla ahora. Tú no dijiste que yo no tenía poder para vencerte. Habla ahora. Tú no dijiste que tu Dios era más poderoso que mi Dios. Habla. Dios mío. ¡Habla ahora! Apocalipsis, capítulo 2, verso 7, por favor. Y luego al capítulo 2, verso 17. Y así voy a ir mencionando algunas citas. Porque voy a leer varios versículos del libro de Apocalipsis. Amén. Primera. La primera es Apocalipsis 2, 7. Cuando lo tenga, diga amén. Qué bueno. Gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué está diciendo el Espíritu? Al que venciere. Aleluya. Él está hablando con los que vencen. Con los que vencen. Al que venciere. Dice el Señor. Le daré a comer del maná de la vida. El cual está en medio del paraíso de Dios. Verso 17. Al que venciere. Daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca. Aleluya. Y en la piedrecita. Escrito un nombre nuevo. El cual ninguno conoce. Sino aquel que lo recibe. Versículo 26. Al que venciere. Y guardaré las obras hasta el fin. Aleluya. Yo le daré autoridad. Sobre las naciones. Capítulo 3 verso 12. Al que venciere. Lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él. El nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es la nueva Jerusalén. La cual desciende del cielo. De Dios. Y de mi nombre nuevo. Amén. Verso 21. Al que venciere. Aleluya. Vaya quedándosele esa palabra ahí. Al que venciere. Le daré que. Que se siente conmigo. Que se siente conmigo. En mi trono. Así como yo he vencido. Y me he sentado con mi Padre. En su trono. Póngase cómodo. Y ya usted sabe lo que hacemos. Vamos. Póngase cómodo. Y aplauda. Celebre esta palabra. Vamos. Celebre esta palabra. ¿Dónde están los que van a vencer? ¿Dónde están los que van a perseverar? Dígale al que está al lado. Tú eres uno de ellos. Y dígale. Profetícele. Tú vas a vencer. No importa. Cuál sea el obstáculo. No importa. Cuál sea el enemigo. No importa. Lo que el diablo. Te ha levantado. Míralo en serio. Míralo en serio. Míralo. Míralo. Y dile. Tú vas a vencer. Dile. Tú vas a vencer. Porque más poderoso. Es el que está contigo. Que el que está contra ti. Motívame. 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 Aleluya. Vamos que vine a hablarle a vencedores hoy. Aleluya. Dije que vine a hablar con gente vencedora. Vencedor. ¿Quién me dice aquí hay uno? A mí me va para acá ahora. De este lado. ¿Quién me dice aquí hay uno? Mi lámpara encendida. Voy a empezar diciendo algo. En día atrás. Encontré un creyente. Y estaba tan gozoso. Que me abrazó. Y después que me abrazó. Me levantó del piso. Yo dije. Varón. Me levantó en el aire. Y abrazado. Dije. Bájame al paso. Suave. Me dijo. No. Es que usted no pesa. Dije. No te equivoques. Cuida. No que usted peso pluma. Digo. No te equivoques. Sí. Porque el diablo como que se equivoca. En el mundo espiritual ahora estoy hablando. Que a veces el enemigo dice. Ese flaquito que está ahí. Esa siervita que se ve. No te equivoques. Demonio. ¿Quién dice? No te equivoques. Que detrás de eso que tú estás viendo. Hay una mujer esforzada. Hay una gloria. Tú ves lo que te estoy hablando. Detrás de lo que tú estás viendo. Hay una mujer esforzada. Valiente. Decidida. Que no tiene miedo. Diablo. Así que le dije. Mira varón. Varón. Bájame al paso. Y bájame suave. No vaya a ser que te pongas la mano. Y caigas pataleando. Alaba a Dios. Y te traigo esta reflexión. Porque a veces la gente ve a uno delgadito. Peso pluma. Pero eso en el mundo físico. Si Dios te abriera los ojos en el mundo espiritual. Hay gente que me han visto gigante. De un tamaño de estatura gigante. Hay otros que me han visto en el espíritu. Y me han visto con una placa en el pecho. Y yo he dicho Dios mío. Yo nunca he tenido placa. Hay otros que me han visto hermano. Y me han visto hasta alas detrás de mí. Digo yo nunca he tenido alas. Alaba la gloria de Dios. Alguien alaba a Dios. O sea lo que te estoy diciendo. Que detrás de nuestro cuerpo. Hay un ser espiritual. Que se llama el Rey de Reyes. Y Señor de señores. Que el que camina con. Te estoy hablando a ti. Hay alguien que camina contigo. Oh Dios mío. Alaba la gloria de Dios. Entonces al diablo que no se equivoque con nosotros. Que no se equivoque. Por eso vengo a hablarle a gente que vence. A gente que son vencedores. Y el Señor me ministraba. Dile a ellos que voy a honrar. Que voy a galardonar. Su esfuerzo. Su coraje. Su fidelidad. Su lealtad. Su valentía. Su servicio. Su perseverancia. Su amor por mí. Lo voy a galardonar. Dice el Señor. Aplaude ahora. Por favor. Aplaude. Pero oiga. Quien es que el Señor va a galardonar. Al que venciere. El Señor va a honrar. Al que venciere. Va a premiar. Al que venciere. Venciere. Y entonces uno pregunta. Pero a quien venciere. A quien. O al que venciere. A que. Bueno. Hay tantas cosas. Que nos hacen la guerra. Está aquí. A quien dice el Señor. Que va a honrar. Al que venciere. Al que venciere. Al que venciere. Los obstáculos. Al que venciere. Las dificultades. Aquellos que soportan. El sufrimiento. Pastor. Y aquí se sufre. Sí. 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 Yo no te voy a hablar aquí. Conviértete. Para que se te acaben. Todos tus problemas. No. No. Está aquí. Seguirán llegando. Los problemas. El que te diga. A ti. Conviértete. Para que se te acaben. Todos tus problemas. Te está mintiendo. Porque a veces. Cuando nos convertimos. Ahí es que vienen. Ataques. Entonces. Yo no predico eso. Conviértete. Para que se te acaben. Todos tus problemas. No. Eso no es así. Porque después. Que te conviertas. Y lleguen problemas. Te vas a devolver. Lo que sí. Te puedo decir. Es conviértete. Para que en tus problemas. Haga alguien. Que te ayude. A resolverlo. Gracias por ese grupo. Haya alguien. Que te ayude. A resolverlo. Así que el Señor. Va a galardonar. Aquello que vencen. Aquello que. Soportan sufrimiento. Que soportan herida. Que no se rinden. Que no abandonan el llamado. Que no se devuelven. Que no entregan el ministerio. Cuando usted estudia. La vida de los apóstoles. A veces creemos. Que nada más fue Jesús. Que sufrió. Y en este camino. Hasta Jesús sufrió. Si nuestro líder. Sufrió más que todos nosotros. Pero venga acá. Y quien a usted. Para no sufrir. Jesús sufrió por nosotros. Si o no. El apóstol Pedro. Dice que al mal. Del mismo pensamiento. Que si él sufrió. Por nosotros. Nosotros debemos de sufrir. Por causa de él. Y no solo Jesús sufrió. Cuando estudiamos la vida. De los discípulos. Cada uno de los apóstoles. Sufrió por causa de Cristo. Si o no. Si mucho de ellos. Soportaron sufrimiento extremo. Mucho de ellos. Soportaron persecuciones. El mismo diablo. Se le levantó. Para que soltaran el ministerio. Para que soltaran el llamado. Para callarle la boca. Para que no. Siguieran sirviendo al Señor. Y el diablo. Con todo lo que levantó. En aquel entonces. No pudo callar a Pedro. No pudo callar a Juan. No pudo callar a Felipe. No pudo callar a Mateo. No pudo callar a Leví. Alaba la gloria del Señor. No pudo callar. A ninguno de los apóstoles. Como tampoco te va a callar a ti. Ni 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 te va a callar. Voy a señalar para allá también. Ni te va a callar a ti. Tampoco allá arriba. A ti no te va a poder callar. Y a esta iglesia. No la va a callar el diablo. Gracias por ese grupo que me dijo. Amén pastor. Y en el sufrimiento. Los discípulos. Nunca se detuvieron. En el caso del apóstol Juan. Yo me imagino al infierno diciendo. Destiérralo. Sácalo del pueblo. Vamos a enviarlo a una isla. A ver a quien le va a predicar allá. ¿Y sabe lo que dice la historia? Que cogieron al apóstol Juan. Y lo llevaron a la isla de Patno. Lo deterraron. A una isla. Donde solo se llevaba preso. El diablo queriendo callar a Juan. Yo me imagino al infierno diciendo. Vamos a desterrarlo. A ver a quien le va a predicar allá en la isla. Estando en la isla. Dice Juan. De repente oí una voz. Como de trompeta detrás de mí. Allá a la isla. Se le apareció el Señor de señores. Y el Rey de Reyes. Sí, 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 sí. ¿Y sabe lo primero que le dijo? Escribe. Diga conmigo escribe. No, no dijeron nada. Diga escribe. Escribe. ¿Por qué escribe? Porque lo que se escribe no se olvida. Y si se le olvida. Usted nada más tiene que ir a donde escribió. Y dice mírala aquí la nota. Escribe. Y allá en la isla de Patmo. Fue que Juan escribió. El libro de Apocalipsis. Uno de los libros más poderosos. Que hace temblar al diablo y a sus demonios. Sí, sí, sí. Ese libro es tan poderoso. Que en una ocasión se manifestó un demonio. Y el Espíritu Santo le dijo a una persona que lo estaba reprendiendo. Solo lee el libro de Apocalipsis. No lo reprenda. Solo lee el libro del Apocalipsis. Y cuando empezó a leer el libro de Apocalipsis. Llegó una parte donde están enjuiciando a Satanás y sus demonios. Acuérdale. Y el demonio dijo cállate. No siga leyendo. La misma palabra lo estaba atormentando. Cállate. No siga leyendo. Y la persona leyéndole y leyéndole y leyéndole. Y tuvo que irse. Porque no aguantó solo oír la palabra. Léele la palabra. Ay, mi alma te alaba. Está aquí la iglesia. Recítale la palabra. Recítale la palabra. Háblale la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando usted se convirtió a usted no lo trajeron a un hotel cinco estrellas. Predícalo. Donde aquí lo van a atender. Con bombos y platillos. Si hay gente que cree que cuando se convirtieron. Bueno ya llegué. Si acomódese. Usted acaba de llegar a un hotel cinco estrellas. Alaba la gloria de Dios. Ya usted se le arregló la vida. Usted va a vivir en paz. Usted no va a tener problemas. Usted no se va a enfermar. Usted va a tener tranquilidad. Usted va a tener gozo. No. No. De lo contrario. Usted se le llamó ahora a un campo de batalla. Sí, 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 sí esposa, levántate y pelea por la iglesia, ora por ella levántate y pelea por tus líderes por tus pastores, hay momentos donde Dios te va a levantar como guerrero a orar, a orar, a orar, a orar a clamar, a interceder, está aquí la iglesia está aquí la iglesia, está aquí la iglesia Dios no está buscando cobarde, Dios está buscando gente forzada, gente valiente que se paren en la brecha entre el cielo y el infierno a interceder por las almas que se están perdiendo, alguien aplaudir aplauda a Dios aplauda a Dios por favor así que no me sorprende cuando alguno creyente de la casa me llama pastor dígame el diablo se me levantó ajá 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 te está sorprendiendo el diablo me está haciendo la guerra claro alaba a Dios hermano alguien sonríe alabe te está haciendo la guerra hásela tú también gracias por ese grupo dígame te está haciendo la guerra hásela tú también te está hablando háblale tú también te está enfrentando como un día atrás me dijo una hermana pastor tuve una revelación donde el diablo se le levantaba dije yo también ya me levanté no yo se lo estoy diciendo para que usted se cuide dígale a él que se cuide también estoy de pie sigo de pie es que yo sigo de pie que es lo que te pasa a ti que no es porque usted sabe que lo está buscando yo también lo estoy buscando cuál es el problema cuidado si la biblia dice que cuando los creyentes en el libro de los hechos llegaban a un lugar le decía ahí vienen los que trastornan oiga como le pusieron los que trastornan el mundo que esos discípulos donde llegaban era establecer el reino no era con ñeñeñe no diablo te va señor llega eso era destituyendo y estableciendo así es que nosotros andamos destituyendo el reino de la tiniebla y estableciendo el reino de Cristo estableciendo el reino de Cristo pero lamentablemente hay alguno hermano como una sielva que me dijo pastor yo no me meto con el diablo para que el diablo no se meta conmigo ah no te voy a tener que explicar algo desde que tú te convertiste ya te metiste con el diablo desátalo yes yes predícalo no que yo lo voy a dejar quieto para que él me deje quieto no hay problema ya está aquí la iglesia usted quiere que el diablo lo deje tranquilo no haga nada para Dios quédese en su casa no ore no se congregue no lea la biblia enfríese si un cristiano guachi guachi el diablo va a decir ese déjalo quieto déjale déjese quieto que ese de nosotros no lo toque donde está los que me animan a predicar porque yo yo quiero predicar predícalo mi alma donde está los que dan gloria a Dios ahí es quiero decirte es que este galardón no es para el que comienza la carrera y no la termina este galardón es para el que termina la carrera el Señor va a premiar al que persevera en medio del conflicto y en medio de la batalla en el tiempo de David hubo una batalla usted se sabe la historia donde los filisteos acamparon en contra de Israel y Israel estaba preparado para pelear contra los filisteos pero en lo que se decidía la batalla solo cada quien estaba acampando en un lugar y usted se sabe la historia que dice que Goliat salía todos los días a dar una cátedra de temor al pueblo de Israel denme un hombre de ustedes quien sea que pelee conmigo yo Goliat el fuerte de los filisteos los desafíos muéstrenme el Dios que ustedes tienen en el Dios que ustedes confían que salga y no salía nadie los generales no decían nada los capitanes menos los tenientes tampoco y Saúl dijo mira a ver si aparece uno que lo desafíe y le dijeron Saúl no apareció nadie no hay todos le tienen miedo y Saúl preocupado porque eso era una afrenta y una vergüenza que en un ejército de miles no hubiera uno que pudiera confiar en su Dios y callarle la boca a ese bocón está aquí y Saúl dice no ellos no pelean es porque no quieren pelear de balde a correr este rumor dile al ejército que al que aparezca para pelear con Goliath le voy a dar riqueza lo voy a hacer rico es más y dile que la hija mía dile que también le voy a dar mi hija la doncella la princesa dile que se va a casar con ella y dice espérate espérate vamos a poner algo más dile que durante la vida entera no pagarán impuesto su familia estarán exento de de todo impuesto de gobierno vete lleva esa nota ahora van a aparecer y se corrió el rumor van a ser rico el que desafía a Goliath será rico desde hoy dejará de ser pobre el rey le va a dar riquezas y le va a dar posición y además le va a dar su hija la princesa una señorita para que se case con ella y no va a pagar impuestos y nadie aparecía 40 días usted se sabe la historia y al último día aparece David diciendo primera de Samuel 17 26 David dice que harán al hombre que venciere a este filisteo porque no estaba por allí David acaba de llegar pero él sabía cómo es que se mueven los asuntos y preguntó en primera de Samuel 17 26 que harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel porque quién es este oiga cómo lo llamó David filisteo incircunciso para que provoque al Dios de los escuadrones de Israel el Dios viviente algo que me llama la atención es que David no lo llama gigante David no dice quién es este gigante no dijo quién es este incircunciso lo incircunciso era lo que no estaban bajo el pacto lo que no eran descendientes de Abraham no pertenecían al pueblo de Israel y David está diciendo este bocón no pertenece al pueblo no es de la descendencia de Abraham este es un pagano incircunciso no está bajo el pacto porque la circuncisión te entraba en el pacto y te hacía parte de la promesa y David está diciendo este no es parte no forma parte del pacto ni forma parte de la promesa en otra palabra Dios no está con él y en el versículo 25 del 17 de primera de Samuel le dijeron a David el rey dice que al que venciera le enriquecerá con grandes riquezas le dará su hija y lo eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel dijo David ahora si me gustó la cosa porque no voy a pelear de balde quiero decirte que tú no vas a pelear de balde tú no vas a pelear de balde tú allá tú no vas a pelear de balde tú no vas a pelear de balde prepárate alaba a Dios David entendía que pelear con gola con goli había una recompensa y David dijo yo no voy a pelear de balde el rey Saúl va a premiar mi esfuerzo mi valentía mi determinación el rey me va a enriquecer dejaré de ser pobre me dará su hija dejaré de ser soltero y me va a eximir de todo tributo dejaré de pagar impuestos alaba a Dios aunque yo creo que David peleaba con goli aunque no le dieran nada pero tenía un incentivo alaba a Dios eso lo motivaba también y otra cosa era que cuando un guerrero vencía a otro guerrero tenía derecho a despojarlo de lo que ese guerrero portaba por eso cuando David mata a Goliat toma la espada no la dejó ahí dice que se la llevó y cuando viene a ver tomó otras cosas que él tenía también de valor pero la espada la Biblia dice que David la llevó al tabernáculo al lugar de adoración donde moraba el alca después que David le cortó la cabeza a Goliat recoge la espada y la lleva a la presencia de Dios como diciéndole esta victoria no es mía esta victoria es tuya está aquí eso va a ser Dios con nosotros Dios nos va a dar la victoria con todo ese que me dijo amén así será Dios nos va a dar la victoria Dios nos quitará el oprobio del diablo de sus demonios si, si, si Dios nos va a quitar la vergüenza está aquí si, si Dios nos va a quitar el oprobio Dios te va a quitar ese oprobio donde el enemigo te quiera avergonzar donde el enemigo te quiere minimizar está aquí la iglesia te quiere quitar el valor que tú te mereces la posición que tú te mereces está aquí Dios te va a quitar el oprobio tú le vas a cortar la cabeza a tu gigante está aquí le vas a cortar la cabeza a tu gigante al gigante que se te levantó al que te está desafiando al que te está haciendo la guerra aquel que te dijo por aquí tú no pasa le vas a cortar la cabeza luego que le corte la cabeza tomará la cabeza en tus manos te meterás a Jerusalén alaba la gloria de Dios lugar de victoria lugar de celebración lugar de alabanza escúcheme escúcheme lo he predicado otras veces cuando Jehová le da la victoria a David él hace algunas acciones que me llaman la atención y es que él le corta la cabeza pero no deja la cabeza con el cuerpo para que te lleve una cabeza ya lo mataste no espérate esa fue la cabeza que me desafió yes 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 esta cabeza no la van a enterrar los filisteos esta es la prueba evidencia le cortó la cabeza la agarró y cogió para Jerusalén y allí en Jerusalén se le enseñó al pueblo mira míralo ahí míralo ahí el que te desafió míralo ahí míralo ay Dios mío agárrale la cabeza ahora agárrala agárrala la cabeza de tu gigante agárrala que ya la cortaste no es que la va a cortar es que ya la cortó dice que la cortaste la cortaste dile al que está al lado ya la cortaste agárrala agárrala con la mano derecha y súbela y ahora háblale a la cabeza le dice tú no eras el que me estaba desafiando habla ahora tú no eras el que dijiste que me iba a matar a mí habla ahora tú no dijiste que me iba a dar el cuerpo a comer a las aves del campo habla ahora tú no dijiste que yo no tenía poder para vencerte habla ahora tú no dijiste que tu Dios era más poderoso que mi Dios habla Dios mío siento el poder de Dios cayendo cuidado 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 allá cuidado allá cuidado allá cuidado con ella cuidado con esta otra cuidado con esta otra cuidado cuidado cayó una unción de gloria cayó una unción de poder cayó una unción de poder cuidado ahí cuidado ahí se metió Dios aquí adelante también se metió Dios aquí se metió Dios aquí se metió Dios aquí donde está lo que agarra en la cabeza de su gigante desafiando al paladín escúchame es verdad que te desafió es verdad que te desafió pero no es verdad que te va a derrotar porque más poderoso es el que está contigo que el que te está haciendo la guerra ese problema le vas a cortar la cabeza ese obstáculo le vas a cortar la cabeza ese gigante que te está desafiando le vas a cortar la cabeza esa enfermedad que te está golpeando el cuerpo le vas a cortar la cabeza ese problema económico que te está afligiendo le vas a cortar la cabeza ese problema familiar que te está afligiendo tu casa le vas a cortar la cabeza aplaude a Dios vamos aplaude aplaude alguien dice amén amén donde están los que me dicen yo lo creo pastor te voy a decir algo me encanta David me encanta la historia de David porque que tiene tantas cosas que enseñarnos porque que a veces vemos el problema más grande que Dios atiéndeme hay cristianos que al ver al gigante pierden la fe hay personas que al ver al gigante del problema su fe se debilita porque creen que no pueden vencer ese obstáculo creen que no pueden derrotar a ese gigante pero es que David nunca se comparó él con Goliat él comparó a Dios con Goliat está entendiendo no es lo mismo no es lo mismo David le dijo a Goliat tú ha desafiado es al Dios de los escuadrones de Israel David no dijo tú me desafiaste a mí no David dijo tú estás desafiando al Dios de los escuadrones de Israel lo que te voy a decir algo este pueblo no está solo quien me dice amén pastor este pueblo si, si, si este pueblo no está solo por eso David le dijo yo te voy a derrotar no con espada ni con lanza ni jabalina yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has desafiado usted ve que David nunca se cogió la guerra para él él atribuyó esa guerra a Dios diciéndole a Goliat no es a David que tú va a enfrentar es al Dios de David porque hermano le voy a ser sincero nosotros enfrentar a Satanás cuerpo a cuerpo sin la ayuda del Señor Satanás barre con nosotros si él no barre nos exprime se nos sube hasta arriba y nos pisa está aquí si vamos sin el respaldo divino ay hermano y quien enfrenta ese querubín pero cuando nosotros vamos con la armadura del Espíritu quien me dice amén quien me dice amén la armadura de que del Espíritu que eso fue lo que le dio la victoria a Jesús Jesús dijo más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios entonces ha llegado el reino de los cielos a la tierra el dedo de Dios ay santo me llama esto la atención el dedo el dedo de Dios eso me enseña a mí que esto no es con fuerza nunca creamos que con fuerza humana esto es con la fuerza del Espíritu Santo dale un aplauso dale un aplauso aleluya así que yo alabo a Dios por David porque yo decía wow Señor pero revelame porque él tuvo que tomar la cabeza de Goliat porque no la dejó ahí el Espíritu me ministraba la llevó como evidencia porque hay momentos que tú tienes que llevar la evidencia esa enfermedad Dios te va a entregar la evidencia de tu sanidad te va a entregar los papeles te va a entregar los papeles diagnósticos médicos ese diagnóstico que te van a entregar será tu evidencia de que está sana de que está sano alaba la gloria del Señor de que esa enfermedad no va a poder matarte de que esa enfermedad solo es temporal está aquí la iglesia quien me dice quien me dice amén así que yo oro a Dios para que hoy te levantes en fe y venzas el obstáculo venza las dificultades soporte el sufrimiento soporte las heridas pastor y aquí quieren si aquí quieren todo guerrero en algún momento va a recibir alguna herida porque peleando que está no es jugando o usted cree que David no tenía alguna marca de algún león alaba del ches o usted cree que el león le iba a decir si David ven ábreme la boca mátame y David de repente venía Pablo mataba y el león tranquilito ya te maté no David dice yo maté leones si pero dice tú no crees lo que te estoy diciendo mira tú estás viendo esa reunión que tengo ahí eso fue que cuando lo agarré me tiró usted cree usted cree que David no tenía alguna marca en el cuerpo o usted cree que el león iba a venir mátame David no David dice yo he matado oso quien quita que un oso o un león le hizo alguna herida el apóstol Pablo mismo habla de marcas él dice yo llevo en mi cuerpo la marca de Cristo espérate espérate Pablo que marcas son esas tengo que certificarte está aquí si porque hay gente que cree que no tenemos marcas y Pablo como guerrero dice yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo Pablo enséñame una marca mira tuve esa herida que tengo ahí si eso fue cuando me apedrearon en Éfeso me dieron tanta pedra que me abrieron la cabeza o usted cree que toda esa piedra ninguna de ellas lo partió y de repente mira se levantaba la camisa tú estás viendo todo eso ramalazo si que fue eso esa marca de Cristo también ajá y como así porque me dieron 39 latigazos me marcaron mira 39 latigazos ahí si eso fue a Pablo que lo marcaron alaba a Dios tal vez Dios permita quiera Dios que en su misericordia no lo marquen alaba a Dios pero y si lo marcan que va a hacer gócese para Pablo no era una vergüenza enseñar una herida en la cabeza no era una vergüenza enseñar una herida en la espalda o en las manos cuando lo ataron al cepo en los pies tal vez se le hizo alguna herida Pablo estaba marcado y cada una de esas marcas les recordaba a él el sufrimiento que tuvo que soportar por amor a su Señor está aquí y le voy a decir algo y con esto cierro una vez mi proceso un día amanecí que ya no aguantaba más dije ya si es que no aguanto y ese día amanecí llorando con la presión que tenía que no hallaba que hacer las puertas no se abrían clamaba Dios nos respondía oraba y Dios no me enviaba a nadie dije no aguanto más lo ha dicho usted alguna vez ah pues ya vemos dos ya vemos tres cuatro cinco seis si se me salió no aguanto más desesperado en mi proceso y dije Señor ya que no me envía un profeta pues háblame por la palabra no acostumbro a esto pero la voy a abrir y donde se abra háblame ahí porque estoy desesperado alguien alaba a Dios hermano cuando hablo carta a los corintios sufrimiento de un apóstol y dije donde ponga el dedo ahí es sufrimiento de un apóstol dije y eso es Señor si eso es lea y ya me ya me pediste lea ahí y ahí cuando empiezo a leer empieza Pablo en ese sufrimiento de un apóstol a decir todos los sufrimientos que ha venido pasando durante el ministerio después que Jesús lo llamó la vez que ha sido encarcelado la vez que se ha perdido en alta mal la vez que ha sido apedreado la vez que ha sido azotado la vez hermano que ha pasado por situaciones difíciles diciendo que ha pasado hambre desnudez despelo peligro de espada que se ha visto entre la crítica falsos hermanos creyendo queriendo destruir destruir su ministerio y cuando leí el sufrimiento del apóstol Pablo el señor me preguntó Ernesto eso es Pablo pero tú que has soportado por mi causa y yo me quedé así diciendo como si que tú que has soportado por mi causa por causa de mí alguna vez tú has caído preso por causa de mí dije no alguna vez te han dado 39 latigazos por causa de mí le dije no te han apedreado le dije no te ha perdido en alta mar dije no y me dijo y de qué que tú te estás quejando alguien alabe a Dios donde están los que alaban a Dios si usted de los que se está quejando no aguanto más voy a tirar la toalla es probable que el señor te pregunte que tú has soportado por mi causa ha caído preso por causa mía te han dado latigazos por mi causa por predicar mi palabra te han apedreado es muy probable que Dios te lo pregunte porque me lo preguntó a mí y sabe algo ese día me sequé la lágrima dije Ernesto me hablé yo mismo Ernesto te seca la lágrima ahora mismo comparado al suplimiento de Pablo tú no le das ni por los tubillos y ese día solté la queja me sequé los ojos y empecé a alabar a Dios que malo hace que malo hace que malo hace vaya poniéndose de pie que malo hace ese día me sequé la lágrima dejé de llorar dejé de quejarme atiéndame dejé de lamentarme por el proceso y empecé a alabar a Dios todo el camino a mi trabajo cuando llego al trabajo que me tocaba ir a un supermercado fue tan grande el impacto que recibí de Dios en esa administración en la casa que encuentro a un creyente amigo mío en el supermercado y digo varón déjame contarte lo que me pasó en mi proceso yo estaba llorando y empiezo a describirle todo lo que le dije a usted de ahora y veo que él empieza a llorar y me dice ay Dios me está hablando ay Dios me está hablando digo que me dice que yo estoy viendo digo ay Dios mío aquí hay otro hermano Dios me testigo yo dándole mi testimonio para que él se goce con lo que me pasó y cuando le doy el testimonio el hombre se fue en lágrimas diciendo ay pero Dios me está hablando eso mismo se acabó digo ah pues ya somos dos y lo abracé dice sécate la lágrima sécate dígale al que está a tu lado sécate la lágrima sécate las lágrimas sécate la lágrima levántate levántate esa misma alabanza levántate 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 y resplandece porque la mano de Jehová sobre ti amanecerá aunque tinieblas cubran la tierra y las naciones oscuridad sobre ti su gloria se verá sobre ti su gloria se verá mientras más me oprima me multiplicaré mientras más me oprima me multiplicaré yo veré lo que me prometiste a mí mientras más me empuje me multiplicaré mientras más me empuje me multiplicaré declaralo yo veré lo que me prometiste a mí y hoy me levanto en pie de guerra desafiando al paladín y ese gigante baja al suelo porque Dios dejó que sí y hoy se levantan los guerreros que en el suelo el dejó nada podrá impedir en tu vida una multiplicación mientras más me empuje me multiplicaré mientras más me empuje me multiplicaré yo veré lo que me prometiste a mí mientras más me oprima me multiplicaré mientras más me oprima me multiplicaré yo veré lo que me prometiste a mí yo lo veré 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 Miren, antes de orar Yo quiero orar por alguien Que ha estado llorando en estos días Que ha tenido fuerte proceso Y que creyó perder las fuerzas Este es tu momento, pasa adelante, ven Ven, déjame orar por ti Déjame orar por ti Quiero orar por alguien que está llorando Quiero orar por alguien Que necesita fuerza Quiero orar por ti Si usted es uno de esos, pase Porque hoy Dios te va a entregar tu victoria Hoy Dios te va a entregar tu victoria Aleluya, 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 aleluya Hoy Dios te va a entregar la victoria Te vas a secar esas lágrimas Hoy va a ser la última vez que lloras por ese problema Te estoy diciendo que hoy será la última vez Que vas a llorar por eso Te vas a secar la lágrima Y en vez de llorar va a empezar a alabar a Dios Va a empezar a darle una palabra a ese problema Va a empezar a profetizarle a tu gigante Donde están los que van a profetizar al gigante Si el te habló, háblale Si el te desafió, desafíale Levante la mano al cielo Levántela Tu mano levanta de señal de victoria Si eso es lo que puedo ver Tu mano levanta de señal de victoria Levántala como la levantó Moisés En la cumbre cuando peleaba con Amalé Levanta las manos Porque así te dice el Señor Amalé no podrá prevalecer contra ti Ni podrá prevalecer contra los tuyos Todo lo que te hizo la guerra Todo lo que te está enfrentando Va a caer por tierra Va a retroceder Declare conmigo retrocede ahora Profetiza Retrocede ahora Retrocede ahora Retrocede ahora Diga demonio cae por tierra ahora Vamos diga demonio cae por tierra ahora Profetiza Cae por tierra ahora Cae por tierra ahora Diga cae por tierra ahora Comienzo contigo Comienzo contigo Comienzo contigo El poder de Dios Va a caer sobre ti La unción de Dios Cienes Cienes Ahora Ahora Veo a Dios secándote la lágrima Escúchame Veo a Dios secarte la lágrima Y Dios me dice Levanta las manos Que hoy hay cambio para ti Hoy hay cambio para tu casa Hoy hay cambio para tu salud Veo cambio Veo cambio Veo cambio Dios te está diciendo Recibe el milagro Eres una guerrera Le vas a cortar la cabeza a tu gigante Le vas a cortar la cabeza a lo que te está desafiando Y veo un milagro de sanidad sobre ti Veo un milagro de sanidad sobre ti La mano de Dios te está tocando ahora La mano de Dios te está operando ahora La mano de Dios Ahora, ahora Ahí está Ahí está dije Ahí está el milagro Has matado muchos gigantes Y el enemigo cada vez que derrota a uno Te envía a uno más fuerte Pero Dios te dice No temas Porque la unción así mismo Ven aumentó sobre ti ¿Acaso no te das cuenta Que ya no eres la misma? La unción que hoy reposa Sobre ti Era más allá Es mayor que la que tenía ¡Enfréntalo! Hay victoria Celebra Celebra, celebra, celebra Ponme la mano en el vientre de esta joven Ponle la mano en el vientre Profetizo Un milagro sobre tu vientre Profetizo Que el año entrante Tendrás un niño varón en tus brazos Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está El poder de Dios está sobre tu vientre Dios está tocando tu matriz Dios está tocando tu útero Tu útero está fértil Vas a concebir Era más allá Será Samuel Le pondrá por nombre Samuel Porque Jehová Ha oído tu oración Como escuchó la oración de Ana Era más allá Era más allá Viene una unción sobre ti Porque hay un llamado Hay un llamado contigo Dios me dice Que hay un llamado sobre ti Dios te da el fuego Dios te da la unción hoy No vas a salir igual de esta casa Dios te dice hoy Sacio tu sed Sacio tu hambre Ahora ¡Ahora! ¡Fuego! ¡Sara! ¡Bacata la basaya! Levántele la mano al que está al lado Por favor, levántele Levántele la mano Levántele la mano Vamos que me uno a su oración Vamos me uno a su oración Levántele la mano al que está al lado Levántesela alto Y declare conmigo Gracias Padre Por esta gran victoria Hoy es día de victoria Hoy es día de celebración Hoy es día de gozo Jehová me vistió de alegría Puso en mi pie Cántico nuevo Puso en mi boca Cántico nuevo Diga puso en mi boca Cántico nuevo Y puso mis pies Sobre peña Lo oirán muchos Y se alegrarán Y dirán Grandes cosas Ha hecho Jehová Ha hecho Jehová Con este Muevele la mano al que está al lado Ahora Recibe el milagro Recibe el milagro Diga que recibas el milagro Recibelo Ahora 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 Goliat cae por tierra Goliat cae por tierra Goliat cae por tierra Ahora Y ese poder Está sobre mí Y esa unción de Dios Propetizo Propetizo Y esa unción Tener a más allá Y ese poder Está sobre mí Fuera Espíritu de depresión Te hablo Suéltala Suéltala Y esa unción Y esa unción que no La puedo sentir Y ese poder Y ese poder Está sobre mi Guerrera Y esa unción que no Y la puedo Y ese poder Está sobre mi Y esa unción que no Quiero Quiero Y ese poder Está sobre mi Y esa unción que no Quiero 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 Canta victoria Guerrera Canta victoria Ve un cántico Nuevo en tu boca Ve un cántico Nuevo en tu boca Dios me dice Que va a poner Cántico en tu boca Porque Dios Honrará tu fidelidad Sé fiel Sé fiel Hasta la muerte En medio del proceso Persevera No te detengas Te dice Dios Porque viene algo grande Para tu vida Dale un aplauso Al Rey de Reyes Déselo Dónde está lo que da Gloria a Dios En ese aplauso Levante la mano Y diga Gracias Padre Porque tú me fortaleces En este día Dígale Salgo renovado Dígalo Salgo renovado Salgo Salgo fortalecido Y con la bandera De victoria Alguien levante La bandera De victoria Levántela Y dígale Gracias Señor Porque tú me entregas La victoria Dale un aplauso A Dios Dios te bendiga Dios te bendiga Iglesia Saluda a alguien Salude a alguien Antes de irnos Ahora quiero Que los hermanos Luego que tomen El asiento Quiero que estén Oración Porque mire Quiero que oremos Por alguien Que me diga Pastor Yo quiero A Jesús Quiero Quiero orar Ahora por alguien Que me diga Pastor Yo quiero Al Señor Quien me levanta La mano La mano O pasa Aquí adelante Para orar Por ti Por salvación Algún amigo Vamos a dar Un aplauso A Dios Por esa señora Que viene ahí Quiero preparar Mi templo Déselo fuerte Al Rey Quien más Me dice Pastor Pastor Ore por mí Quien me dice Quien más Quien más Quien más Orando la iglesia Orando la iglesia Por favor Un alma más Un alma más Ahí viene otra vida Vamos a darle un aplauso A Dios por él Wow Melvin Ven Ponte con él ahí Hay un milagro Para ti hoy Dios va a secar Tu lágrima Esa presión Del diablo Te va a tener Que soltar a ti Tu lo crees Lo que te estoy hablando Empieza a orar Por el varón En lo que hago El llamado Quien más Me dice Pastor Yo quiero a Jesús Quien más Quien más Quien más Gloria a Dios Una vida más Quien más Pues oramos por ello Oramos por ello Oramos por ello Levante la mano Señora Vamos a hacer esta oración De reconciliación Quiero que hagan esta oración Conmigo varón Diga conmigo Señor En este día Públicamente Yo me arrepiento De mis pecados Y te pido Que me perdones Y me limpies Con tu sangre Ayúdame Padre Que no te quiero fallar Dígale Incribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borres Y no lo borres Jamás Ayúdame a servirte Y amarte Hasta que tú vengas O hasta que yo muera Amén Vamos a orar por ello Tóquenlo Tóquenlo Ven acá Levanta las manos Levanta las dos manos Oro a Dios por ti Para que toda tristeza Te suelte Todo lo que te está Quitando la paz Ahora mismo Le damos una orden Todo lo que te está Haciendo la guerra Declaramos liberación Sobre ti Y ordenamos Que todo yugo Se rompa Ahora en el nombre De Jesús Ahora en el nombre De Jesús Espíritu Santo Te pido Que cambies su mente Restaura su corazón Revelatele Como el Dios Todopoderoso Que el milagro Que el vino a buscar Hoy aquí Señor te pido Que se lo lleve Declaro sanidad Sobre él Declaro sanidad Sobre él Declaro sanidad Sobre él Espíritu Santo Crea tejido Espíritu Santo Crea órganos Espíritu Santo Te ruego este milagro Para tu gloria Gracias por sanarlo Gracias Dios Te está sanando Barón Solo créelo Solo créelo La mano de Dios Está sobre ti Sanándote En el nombre de Jesús Sé sano ahora mismo Sé sano ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Levante su voz y cante Mi Dios Así eres tú Todo de pie Ya con esto terminamos Cante eso Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Así eres tú Así eres tú Milagroso 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 Abres camino Cumples promesas Luz en tiniebla Mi Dios Mi Dios Padre Padre gracias Padre gracias Porque yo sé Que tú le entregas La victoria Los bendigo En tu nombre Los despido De este lugar Más no de tu presencia En el nombre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Y Amén